Bien, en la llamada de más temprano, no pude terminar mi comentario porque Francis se lo llevó. Pero hay algo, señores, que tenemos que tener muy en cuenta. Las democracias, y de hecho ayer era el Día Internacional de la Democracia, no funcionan de forma automática. La democracia requiere de tiempo, requiere de amigos y requiere de personas que crean en ella. Usted no puede pensar que los problemas de la República Dominicana son tan elementales que se van a resolver de un día para otro, o que un solo hombre lo va a resolver. Ese es el gran problema que tenemos los dominicanos cuando asumimos a nuestros funcionarios o a nuestro presidente como un líder mesiánico o como una persona capaz de hacer milagros. Yo entiendo mucho la indignación que siente el radioescucha que nos llamó. No obstante, es una aspiración insensata centrar su esfuerzo, centrar sus expectativas en que las cosas se resolverían de la noche a la mañana. Tomando ese comentario que hace el radioescucha, yo le voy a dedicar mi comentario de hoy a una interesante conversación que tuve con una compañera de colegio, que luego se hizo cirujana plástica, en torno a la discusión de qué sucedía o de qué era lo que estaba pasando con el presidente de la Suprema Corte de Justicia y el juicio del momento. Cuando ella me pregunta por qué esa persona es presidente, es decir, Luis Henry Molina, yo naturalmente me centro en la explicación clásica, en la estructura lógica que guarda el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el órgano que elige al presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo le explicaba a mi amiga, mira, tiene que ser así porque cada uno de los poderes del Estado tiene una doble representación, es decir, el poder ejecutivo lo representan el presidente y el procurador, el poder legislativo, como es bicameral, tiene al presidente de ambas cámaras y una persona de un partido distinto al de estas, y el poder judicial tiene al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a un juez distinto del presidente. Y por eso la doble representación que tenía cada uno de los poderes del Estado en el Consejo, que al final es el órgano que elige al presidente de la Suprema Corte. Ella me respondió con muchísimo sentido común y con una cordialidad, y al mismo tiempo yo en un momento pensé, siente ingenuidad, pero me dijo algo muy claro, que a mí me gustó mucho, y eso es lo que voy a compartir con ustedes. Me dice, mire Eduardo, yo no sé de leyes, pero, ¿por qué el presidente tiene que elegir a los jueces de la Suprema Corte de Justicia? Al final del día trabajan para él. Yo quiero que se entienda lo siguiente con ese comentario. Ese es una ciudadana común y corriente, profesional de la República Dominicana. Y en ese comentario hay mucho de verdad, y yo de hecho revisé mi propia posición. Miren, si para cumplir las leyes hay que saber de leyes, los únicos que podríamos cumplir las leyes son los abogados. Los ciudadanos deben de encontrar lógica y fundamento en las leyes que lo gobiernan. Pero más aún, también deben de encontrar lógica y fundamento en las acciones de las personas que ocupan los poderes del Estado. Desde que sucedió el problema con la magistrada Miriam Germán, en esta cabina se viene discutiendo acerca de por qué el presidente de la República, de por qué el procurador, de por qué el presidente de la Suprema Corte de Justicia deben de formar parte del Consejo. También, y uno de los aspectos que más se criticó, es la posible vinculación política del presidente de la Suprema Corte de Justicia con cualquiera de los partidos. Aquí se barajaron varias posibilidades, pero una de las posibilidades más interesantes era aquella en donde el juez que presidiera la Suprema Corte de Justicia sea una persona que perteneciera a la carrera judicial, como por ejemplo sucede en Perú con los fiscales. Esto, aunque no es una medida que resuelva todo, no es la panacea de las soluciones, es una medida que fortalece. Y precisamente lo que está sucediendo en el día de hoy se podría haber evitado con mucha facilidad si el presidente de la Suprema Corte de Justicia no proveniera, bueno, en este caso, del partido oficial. Con la simple, y por eso cuando también se habla en torno a la posible reforma constitucional, yo siempre digo, mira, independientemente de si es el momento o no es el momento, porque para todo, en el pasado ha sido el momento, sobre todo cuando se trata de la reelección, una reforma constitucional que se concentre en corregir los entuertos que presenta el Consejo Nacional de la Magistratura como órgano, que tiene, en mi opinión, un vicio de inconstitucionalidad en su funcionamiento, porque no garantiza aquello que se supone que debe preservar, que es la imparcialidad, la transparencia de los órganos que va a elegir. Desde que usted elige a una persona con una larga trayectoria política, es imposible pensar que al momento que asuma el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia o de juez de la Suprema Corte de Justicia, usted va a borrar eso. Las relaciones humanas perviven, perduran. Es imposible que con el simple legato o con la simple declaración de yo voy a cumplir la constitución y de yo haré tal cosa. Que usted borre quienes son sus amigos. Eso es algo que hay que entenderlo. Por eso, cuando mi amiga me aborda nuevamente, en lugar de darle la explicación jurídica, yo concluía diciéndole, mira, tú tienes razón, pero de momento ese es el sistema que tenemos. Aún queda la posibilidad en el caso del juicio del momento que el magistrado presidente de la Suprema Corte de Justicia se inhiba de continuar conociendo o, si no se inhibe de todo el juicio, podría inhibirse de conocer los incidentes y conocer los aspectos del juicio de fondo que van directamente vinculados con los imputados que él tenía una relación previa por su actividad política. Gracias. 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 Gracias.